El Mood Marco, el asesor de Red Bull, ha elogiado consistentemente la habilidad de Max Verstappen, particularmente en la gestión de neumáticos, donde lo considera el mejor de la parrilla. Sin embargo, de manera inesperada, Marco también reconoció el desempeño de Lewis Hamilton. Lo colocó en el mismo nivel que Max Verstappen en términos de control de la degradación de los compuestos. Marco destacó que Max Verstappen ha mejorado en velocidad pura y ha demostrado una habilidad impresionante para exprimir todo el rendimiento del coche. Además, elogió la capacidad de Max Verstappen para controlar la degradación de los neumáticos de manera excepcional. En este aspecto, Marco consideró que Lewis Hamilton es el único piloto con un éxito similar en la gestión de los neumáticos, al igual que el neerlandés. En el Gran Premio de Japón, Max Verstappen celebró otra victoria y Red Bull aseguró su sexto título de constructores en la historia de la Fórmula 1, con seis carreras aún por disputarse en la temporada. El mutmarco expresó su orgullo por el desempeño del equipo de Milton Keynes tanto en el campeonato como en el desarrollo del monoplaza. Calificó el fin de semana en Japón como increíble y destacó el buen funcionamiento del coche con los tres compuestos de neumáticos, subrayando la importancia de ganar el campeonato de constructores y el excepcional trabajo de todo el equipo en el circuito y en la fábrica.